Enrique Alfaro Ramírez ayer anunció que el gobierno de Jalisco se toma las cosas en serio en la actuación preventiva para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Por eso en la entidad se suspenderán las clases de educación básica a partir de este martes 17 de marzo y no hasta el viernes como determinó la federación. Consideró que la medida tomada por la federación es tardía y de nada serviría para cumplir con las medidas de aislamiento que recomiendan la Organización Mundial de la Salud y especialistas médicos. No estamos de acuerdo, lo digo con respeto, sobre la manera como el gobierno de la República ha enfrentado estas circunstancias. Si no nos tomamos en serio lo que está sucediendo, me parece que vamos a mandar un mensaje equivocado. Hace apenas unas horas estuvo reunido el secretario de Educación en la Ciudad de México para acompañar al gobierno de la República en la decisión que tomó de suspender clases a partir del día 20 de este mes. Nosotros consideramos que es una decisión equivocada. Las clases se tienen que suspender ya porque si no de nada va a servir. Es absurdo dejar cuatro días más, por cuatro días, aplazar una decisión que hoy puede tener efectos muy importantes en términos de prevención. Apuntó que de esa forma se sigue el ejemplo de países que han podido evitar la crisis como Hong Kong, Singapur y Japón, que actuaron a tiempo con medidas difíciles, a diferencia de otros que no tomaron las medidas adecuadas y hoy enfrentan una situación muy complicada. Destacó que de esta forma se manda un mensaje de congruencia a toda la gente para que actúe en forma congruente y evite asistir a eventos grandes. El mandatario estatal dijo que funcionarios del Gabinete Económico están en contacto con empresarios e iniciativa privada para analizar la forma de apoyar a los trabajadores que tendrán a sus hijos en casa. En relación a las clases para educación básica, el gobernador indicó que esta semana se establecerá en conjunto con los maestros y la federación un plan de trabajo que ayude a salvar el ciclo escolar. CPS Noticias